Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a este espacio a hablar de nuestro trabajo de investigación. Estamos realizando junto, ya desde el inicio de la pandemia, con el Ministerio de Salud y con el Laboratorio Central de la provincia. Básicamente lo que hacemos es detectar en las aguas cloacales de la ciudad de Córdoba el genoma de SARS-CoV-2, que como bien se sabe también, no solamente se excreta por vías respiratorias, sino también por vía fecal. Y entonces, como se excreta por vía fecal, pueden conformar también su presencia en las aguas residuales. Y así poder detectarlo, y no solamente detectarlo, sino saber mediante este estudio cómo es la circulación del virus en la comunidad, si es alta, si es baja su circulación, y no solamente eso, sino poder determinar cuál es la dinámica de circulación de todas las variantes que están provocando la pandemia. Algunas más y otras menos, como en esta segunda ola lo está haciendo la cepa proveniente de Manaos. Bien, entonces se descarta la circulación comunitaria de la variante Delta, y lo que predomina entonces es la Manaos. Licenciada, ¿cuándo se tomó esta muestra y cuáles son los plazos para concretar otro estudio y allí determinar si se ha modificado lo que ofrece este reciente estudio? Esta muestra se tomó la semana pasada y este muestreo no finalizó. De hecho, todos los lunes vamos a la planta de Bajo Grande a buscar una muestra de medio litro de agua que la sacamos del conducto principal de entrada a la planta, que es la que recopila todos los efluentes cloacales del 50% de la población. O sea que nosotros, mediante ese estudio, podemos ver lo que está circulando en al menos el 50% de la población y que te diría que es casi representativa de la población total de Córdoba. Y este lunes hemos ido de vuelta y, bueno, al presente, hasta la semana pasada no tenemos presencia de Delta, por lo tanto no tenemos transmisión comunitaria aún, y seguiremos monitoreando y confirmando, ojalá que así sea, que no haya presencia de esta variante en aguas residuales. Bien, además de realizar el estudio en la planta de Bajo Grande, ¿ustedes analizan también algunas otras fuentes de agua? ¿La extracción de este tipo de aguas residuales se realiza solamente en plantas de Bajo Grande? ¿Se analizan también residuos cloacales en otros puntos de la ciudad? Sí, 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 lo estamos haciendo, bueno, de puntos de la ciudad sí, estamos trabajando con el Ministerio de Salud, no solamente investigando las aguas que llegan a Bajo Grande, sino abrimos las tapas de las alcantarillas de las siete zonas sanitarias, como está dividido en la ciudad de Córdoba, para monitorear directamente los barrios más populosos de Córdoba para saber cómo está circulando el virus ahí, y tomar medidas sanitarias y de testeo adecuadas. Y además estamos realizando también desde el año pasado el muestreo en Valle de Punilla, en tres plantas, de Carlos Paz, Valle Hermoso y La Falta. Licenciada... Y bueno, también estamos... Sí. Bien, estos estudios que se hacen en los espacios residuales, en las aguas residuales, en las aguas cloacales, se complementan después con los trabajos que hacen desde el Ministerio de Salud, donde a partir del seguimiento de los contactos estrechos y los seguimientos epidemiológicos, también se puede plantear que hay circulación comunitaria del virus. Se trabaja conjuntamente, porque son dos miradas, ¿no? Por un lado, el estudio en las aguas residuales, y por otro lado, lo que plantean estos seguimientos epidemiológicos, pensando también en aquel brote que tuvimos en la ciudad de Córdoba. Exacto. Una cosa es la parte epidemiológica y otra cosa es la parte biológica del virus. Y ambos se complementan, y es como venimos trabajando con el Ministerio de Salud, elevando cada 15 días informes sobre lo que está sucediendo en aguas residuales. Y lo que hemos visto en este trabajo, en este año y casi medio que llevamos haciéndolo, es que las aguas residuales son como sentinelas silenciosas de lo que está circulando en la población, porque tiene también la capacidad de adelantarse una o dos semanas antes lo que va a pasar en la clínica. Y esto se debe a que los individuos excretan mucho antes el virus por materia fecal que por vías respiratorias. Y hay muchas personas que son asintomáticas, que están excretando el virus y que luego se vuelven sintomáticas. Entonces, las aguas residuales como que prenden un llamado de atención cuando uno encuentra un positivo, diciendo, bueno, hay un positivo, tenemos que ver qué pasa en la clínica. Pero como la parte clínica está muy bien llevada de la mano, o sea, hay muchísimos testeos, las aguas residuales complementan el estudio. Bien. Bien. Doctora, el virus en estas aguas residuales, ¿de qué manera es encontrado? ¿Está activo o forma parte de algo que ha sido definitivamente ya desechado y no hay ninguna manera en que esto pueda seguir en actividad? Digo, porque si estamos observando que en todas las aguas residuales encontramos esto y lamentablemente a veces sabemos que esto está muy en contacto con la ciudadanía, a veces a partir de desbordes cloacales y otros, imaginamos que esto puede llegar a constituir un foco o no. Mira, nosotros lo que hacemos con la herramienta molecular que utilizamos es detectar el genoma del virus, o sea, el esqueleto del virus, una de las partes principales. Se sabe que este virus es muy lábil en el ambiente, lo que significa que se deshace muy rápido sus proteínas y su envoltura. Y entonces, hasta el momento, lo que te puedo decir es que solamente encontramos genoma. Los estudios de viabilidad que se denominan los estamos llevando a cabo. Si bien hay resultados, esos resultados primeros son elevados al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud luego, con esa información, es la que habilita el conocimiento de dicho estudio. Así que hasta el momento te puedo decir que solamente hemos detectado genoma de SARS-CoV-2. Perfecto, licenciada. En términos generales, hay que celebrar que por el momento no hay circulación comunitaria, entonces, de la variante Delta en Córdoba. Sí, así es. No hay transmisión comunitaria aún de Delta.